¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡El otro poco de baño de esto! ¡Joda esta puerta de champú! ¿Cómo es que se llama? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Motor! ¡Ayúdame! ¡Motor! ¡No me dejamos! ¡No me dejamos! ¡No me dejamos! ¡No me dejamos! ¡Ay papi! ¿Qué? ¿Qué? ¡Y el proyecto de Medellín a Chapi! ¡Se lo recordaron! ¡Se lo recordaron! ¡No me la voy a montar a mí! ¿Y este qué? ¡El 80! Espera acá, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú es que estabas pensando en esa moto 50 para que este es para Medellín? ¡Ayúdame! ¡Con esa chapi hacía mejor el dicho! ¡Plamen hasta llegar a la luz! ¡Ah! Y le grabaron aquí con una seriedad de lenguaje. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eso va! ¡No me voy a un 80! ¡Y cuando llegamos a ese rey la mitad del camino se ha fundido! ¡Yo creo! ¡Yo creo! ¡Hey! ¡Eso va a ser que el San Bernardino se ha fundido! ¡Ayúdame! ¡Eso estamos hablando aquí vagando! ¡Hola! ¡Niquelabo! 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 ¡Yo soy muy guapo! ¡No tengo un pincel! ¡No va con la carrera del caballo! ¿Ya qué era eso? ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Jala! ¡No me voy a meter un ARV! ¡Esta vete mañana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pareció guapo! ¡Ey! ¡Pareció guapo! Entonces para de bola. Vamos para allá para sacar de caballo y le echamos la portada. Ven acá. Voy a hacer una maldabro a los reyes bañados. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! Ya les digo. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Estamos en la casa de la mamá. ¿Qué pasa? Si yo sí peleé haciendo esa vaina, ven. Ven, ven, ven. Mira para dónde se va. Un momentito. Espérame aquí. ¿Dónde vas? Un momentito. Arma la vaina. A mí me da pena porque estamos en la casa de la mamá y me da pena. Yo me voy a disfrutar. No, sí. Yo no voy para este. Yo no voy para este. ¡No voy para este. Ehi, no va a disfrutar. Ehi, hai una persona por ahí. Éh, no sé. Ah. Lego. Venga- venga- venga. Eh? V ¡Suscríbete al canal! No se bañan rápido y los voy a dejar de nosotros ¡Es un chute de los que me van a caer de nosotros! ¡Hoy a mandar yo los jodas! Quédalo ahorita mismo y mira Amar a jodilla, hermano ¿Esta polla que será? ¿Esta polla que será? ¡Vamos mamá! ¡Vamos mamá! ¡Esto no se me sale 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 mamá! Yo me estoy llevando por todas partes ¡Vamos atrás no! ¡Me entiende bien! ¡Para atrás atrás! ¡Esto es otro poco de baño de estos! ¡Jobba este puera! ¡Madre champú como se llama! ¡Jobba este puera! ¡Madre champú como se llama! ¡Ese es el mismo champú! ¡Ese es el mismo champú! ¡Ese es el mismo champú! ¡No te lo soba! ¡Se estas echando de allá de otro! ¡Ya me debo casi todo en calambucos esto! un buen lo voy a tener que ponerlo otro vez mamá ah a ver si estoy ahí que me hago y ahí que me hago y ahí que me hago y no sabes el champú a ver si estoy ahí que me hago y ahí que me hago y ahí que me hago y no sabes el champú y eso es que me mismo quise y toda la cosa que quise? por qué se está entiendo ahí? mire, mamá me vea otra vez, vea, 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 vea que esta yendo aquí no? este es el mismo tipo que a curso y tú no te lo sobra, mismo que a curso y tú no te lo sobra vaya Fili vea te va a hacer bien Fili miren la mano de falede miren la mano de falede hay otro lado ah 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 jajaja si me cogí que en todo patica patica ayúdame 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 ay 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 beto si ya jajaja jajaja ¿Aquí? ¡El monocrito de Miguel Oroz no joda esto! ¡Uy! ¡El monocrito de Miguel Oroz no joda esto! ¡Uy! ¡Es de mi hijo no joda! ¡Esto! ¡Oye! 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 ¡De manera que usted fue para allá y me avisó ahí! ¡La misma! ¡La misma! ¡Siempre ya lo mismo! ¡Uy! ¡No se sabe que tienes este lápiz ahí! ¡Ey! ¡No joda! ¡Aaah!